Música Al final no progresó la rueda Pero si cautivó a la ganada de Cano Música 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 He estado en el lugar de la hora de Ronaldinho, que ha dado Gran blanco es Ronaldinho, el poder al que buscan los futbolistas del Barca siempre para intentar descongestionar todo el juego de la calle En el final de Ronaldinho, a ver cómo sale Javi, Javi Para Valencia Ronaldinho es que es eso todo Ahí podemos ver a Maldici por regate. ¡Maldici por regate! ¡Oh! ¡Maldici por regate! ¡Estos trenos son los cinco trenos! ¡Vamos! ¡Es una forma de todo ese treno! ¡Impresionante! ¡Como me vio que no nos ha dejado llegar a su espalda! ¡Para robar con un toque de tobillo el balón por el fin! ¡Es cierto! ¡Muevas! ¡Como ahí sigue! ¡Como todo el remate! ¡Ciano Mota! ¡Desejo Sergio! ¡Vale que consola! ¡Maldici por regate! ¡Maldici por regate! ¡Maldici por regate! ¡L silbospital! ¡Maldici por regate! ¡Maldici por regate! ¡Así que era eso con presión padezca la estrada! ¡Tanta vuelta y revuelta ya veo que usted había perdido hasta los tiempos de dónde se había dejado el balón! ¡Ahí, enplique y torneo para嗎 por favor! ... juega largo para Maradinho. ... y jugó la pelota de la espalda y no la quíza estaba entrada. ¡Se va a desconectar y la alerta salió! ... fühla irritando debajo de los balón... El tercero, Pacetino. El tercero, Pacetino ha señalado el colegiado. Señaló la pena máxima. En favor del grupo, el grupo. Barcelona no tuvo ninguna duda. Y la ovación para los bajos de pecho. Una delante. La jugada ya difícil de control. Corro para Ronaldinho. Esperamos que la izquierda está de todo. Ronaldinho está bastante de ritmo. Tiene que intentar el recorte. Lazo. Lazo a la media vuelta. Es corner favorable al Barça. Bueno, apareció Ronaldinho dejando sus espejos. Tocar bien Dani la pelota, juega Ronaldinho. Ha intentado dar el contraataque el Barça. Insiste Ronaldinho. Salvó la entrada Ronaldinho. Ha salido de ahí fatal. Pero insiste Ronaldinho con la jugada. Pero fatal por la entrada tan dura. Paloma de Ronaldinho que dio en David García. Y directamente a Kameni. Bola ha hecho todo él.